Apoderados en Toma que anunciaban tomas en los colegios impulsó la decisión de alumnos y apoderados para tomarse los colegios de Pozo del Monte de manera pacífica Nosotros la toma que nosotros estamos haciendo es una toma apoderada hoy más bien para resguardar nuestro colegio en fin de que no se lo vayan a tomar gente anexa porque ya ese día ya sufrimos un robo entonces no queremos que le hagan daño a nuestro colegio donde vienen nuestros hijos nosotros en esta asamblea la primera que nosotros teníamos era la inquietud del término del año escolar cómo van nuestros hijos se convocó con el señor Samuel al señor Álvaro al señor alcalde que tenemos, gracias a Dios, una buena llegada y ellos como vio ellos están acá y están bien apoderados y no solamente habla uno todos se expresan de manera y lo principal que para mí fue factible que todos se fueron conformes, ninguno se fue conmigo en el término del año escolar cómo se va a hacer evolucionado que se va a tratar se va a estar terminando de a poco se va a dar la prioridad para los niños con situaciones de este que lo que más me preocupa se está viendo sobre todo la alimentación de mis niños que en este momento no la están recibiendo porque hay niños que tienen en el día una sola alimentación que la del colegio y los puntos básicos de nosotros que han umbrado que el techado que cosas básicas pero igual le aprovecho a dejarle claro que nosotros no los vamos a mover del colegio no, nosotros no estamos en contra del alcalde nosotros estamos también con nuestra gente del pueblo como se dice porque también lo que estamos luchando aparte de eso por lo que a nosotros mismos no queremos más FP en fin por lo que mismo estamos luchando todo el mundo en todos los colegios esta situación ha sido el escenario para procurar diálogos y asambleas con las autoridades locales representantes de la entidad sostenedora de la educación municipal a cargo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo al Monte la conocida Cormudespa y el alcalde de la ilustre Municipalidad de Pozo al Monte Richard Godoy Aguirre Gracias